¡Belen! ¡Campanas de Belen! ¡Miren lo que encontramos, chicos! ¡Con coro! ¡Aplaudiendo! ¡Vamos, vamos! A ver cómo aplauden... ¡Belen! 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 ¡Campanas de Belen! ¡Qué vas a hacer el blog! ¡Qué vas a hacer el blog! Blogmas número 19 ¡Cortilandia y un regalo! Y con el cielo celeste de Madrid, chicos, les quería mostrar aquí la fachada del Corte Inglés en la calle Preciados que muestra un espectáculo gratuito que se llama Cortilandia Esto es enorme, no sé si se debe apreciar acá la gente estamos todos esperando que empiece el espectáculo en donde va a haber música y un poquito de luces y demás ahora se los muestro ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empezamos! ¡Para! ¡Por favor! ¡Me estáis haciendo muchas cosquillas! ¡Ahí va! ¡Pero! ¡¿Quién eres tú?! Un plátano ¿Un plátano? ¿No se ve claramente que soy un plátano? Un plátano Este año es el plátano Nuestro algo lipo a despertar Y antes de volver, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis Esta vida, esta vida, te voy a brillar Esta vida, te voy a brillar, te voy a brillar Y la vida, te voy a brillar Y muchas gracias a todos vosotros, los que estáis ahí abajo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Acá yo, Cortilandia, ahí detrás mío, chicos Bueno, el show, se los quería mostrar, hace 45 años que el Corte Inglés hace este espectáculo Este es el número 45 y es como tradición porque turistas, locales y toda la familia viene a verlo Entonces era algo que se los quería mostrar Sucede en diferentes horarios, tengo todo anotado Ahora se llama Los Cortigatos, lo que acabamos de ver porque eran gatitos Ahí el árbol este que cobra vida y habla, está muy bien Y los pases son los horarios a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde Y también a la nochecita a partir de las 7, a las 7, a las 5, a las 6, a las 7 sería ahí A las 20 y a las 21 Así que bueno, yo vine el de temprano Y bueno, no se aprecia mucho tal vez las lucecitas que hay Entiendo que a la noche se debe ver más Pero está súper bueno, dura unos 10 minutos Bueno, ahí hablan los muñequitos y demás Y está copado Y al final, claro, la canción es tan pegadiza que todo el mundo termina cantando Así con la Navidad y se termina moviendo Así que bueno, estuvo lindo Ahora a seguir paseando Bueno chicos, aquí con Cortilandia de fondo Estoy copada, no me quiero ir Estoy acá, Cortilandia, Cortilandia Bueno, yo estoy en mi vida libre Así que lo voy a ir a buscar a Omar que está trabajando Y nos vamos a seguir paseando por Madrid Aquí en Navidad Bueno, y aquí otro corte inglés Porque no estoy en Sol Estoy en Nuevos Ministerios, chicos Aquí estoy, sigo paseando Estoy en Nuevos Ministerios Allí el metro Allí el corte inglés Y esperando al esposo que salga por esta puerta de su trabajo Así nos vamos a pasear un poquito más Ahí viene el ayudante de Santa Claus El elfo Hola ¿Por qué no entraste? Se viene a buscar ¿Qué hace? ¿Nos vamos a ir a pasear? Sí, vamos Bueno, ahí vamos Vamos a comer algo antes, tengo una hambre Bueno Este es el mejor villancico de todos, chicos Me encanta Me gusta que entramos al mercadillo Porque están ahí cantando Bueno, este es buenísimo Y ahora nos vamos a pasear Pero a mí me encanta este Es el mejor, chicos Es el mejor Y la gente también lo canta Esperen que un vengo Al tanto Tuki 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 tirió Apurando el mijo Y la gente también lo canta Vamos a beber No porque tenemos Todo es un vengo El mejor Алisti Bueno, un poco más Tuki 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 Apurando el mijo Teorge reduce Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Chicos, y aquí estamos Algo que les queríamos contar en este video Ya nos hemos encontrado, ya estamos por el mercadillo y demás Es que Madrid dice una ciudad con estrella Este es como el eslogan de Madrid en la Navidad Y vengan por acá que les quiero mostrar Porque vinimos a una de las tantas actividades que se puede hacer Que se llama El Regalo Por eso yo empecé el blog más diciendo Cortilandia y El Regalo Que es acá Estamos en Tetuán Y hay unos arcos muy curiosos que ahora les vamos a mostrar ¿Qué pasa? Marvin se ríe Son estos chicos Yo me imaginé algo Claro, nosotros imaginamos unos arcos tremendos Pero no, bueno, son grandecitos Y si uno se para aquí ¿Qué pasa? Miren Es muy bueno, hay música Y como que la música está conectada con las lucecitas Dejá de hacer payas A ver, vengan, vengan Estas cosas me encantan Entonces vas pasando por acá Está anocheciendo Entonces no se aprecia todavía Como toda la luz que emanan estos arcos Pero voy a otro, acá, acá Me paro acá Presten atención, eh Había más de uno Y son diferentes cancioncitas que pasan Así que bueno, esto era lo que les queríamos compartir también Estás hace unos días Y bueno, es como divertido Es un programa de los más chicos, digamos Por ejemplo, acá que hay una venita Esto sí, como yo Así que bueno, eso chicos Muy bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, no, no ¿Te sorprendió? Eh, sí Acabo de salir de acá de este lugar Que acá trabajan Sí Una persona que nos vino a saludar Sí Porque dice que ve nuestros videos Y le dijimos Hola, ¿qué tal? Hola, nos saludamos Bueno, yo voy a ir a pasear un poquito por acá por los arcos Los veo en breve Bueno Si enfocamos de ahí para ahí ¿No es lo mismo entonces? ¿Cómo? No Si enfocamos desde acá es igual Y no, pero yo te decía Que enfoques para que Se vea como las dimensiones Estamos en un lugar que se llama Asca, si no me equivoco Ahora lo confirmo, chicos Es una plaza Y es linda la música Me imaginaba totalmente otra cosa Me pareció muy gracioso estar acá Bueno, esto Eh ¿Ya era? Ya está Y ahora llegó el momento chocolatoso Chicos, hay que volver a casa ¿No es cierto? Vos debes estar cansado Que trabajaste Y un poco Un poco Bueno, nos vamos a casa A comer chocolate ¿Está bien? Vamos Bueno Chicos Estamos así como de blancucho Y rojo Navideños Bueno Chocolate número 19 Es chiquito este Más o menos Más o menos No, es como una barrita A ver Nos tocará otra vez Sí, mirá Dos seguidas A ver Nada, es el chocolatito El bomboncito ¿Tuyo? No, tuyo Está bien, está bien Así yo charlo un poco Hoy me sentí una niña, chicos Porque me fui al corte inglés Y estuve ahí con la canción Con los cortigatos Ahí como Muy lindo Me gustó porque era el aire libre Y la gente se podía Poner en donde quisiera Y como es tan grande Eso que les mostré Nada, podías ver tranquilamente Así que me encantó Eso me encantó Y me fui así Chun, 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 chun Contenta Te pasé a buscar Y nos fuimos caminando Hasta un lugar Que era donde estaban Los arcos luminosos Que decían que Iba Íbamos a ver Seis gigantes arcos Y bueno, no eran tan gigantes Eran más o menos Así que la expectativa De ver su realidad Estaba lindo Pero como que yo me imaginaba Como una cosa espampanante Y no era para tanto Pero también Como que mi niña Interior Se la pasó bien Porque yo fui Vine Me puse a bailar Me gustó Me gustó Como algo No sé No solo navideño Con el espíritu alegre Y demás Sino como algo Como para chicos También hacer Estaba bueno Y había algunos chicos Haciendo así Sí Y después había Algunos adultos Con niños Que bueno También se sumaban ahí Yo no Yo sin niño No importa Me sumo Y hago cosas divertidas La pasé bien Me gustó Le mandamos saludos A la persona Que se acercó Ah sí Que no le preguntamos El nombre Claro Decirnos que ve Los videos Sí Le mandamos un saludo Sí Bueno Chocolate número 16 Listo 16 Perdón 19 Adentro Bueno Estuvo muy bien el día Ya falta poquito chicos Para la navidad Vamos ahí tachando Chon 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 Sí Bueno Expectativas versus realidad Bien Vieron que a veces Uno va como con mucha idea Y después cuando las cosas Las vivís A veces La realidad supera ¿No? Y está buenísimo Porque tenías una expectativa Súper alta Pero la realidad la superó Y nos pasó muchas veces En viajes En un montón de cosas Que eso está buenísimo Claro Pero acá en Blockmas Fuimos a lugares Como por lo menos Los que habíamos leído antes Que iban a ser Impresionantes Como navidades mágicas Por ejemplo Y otros donde se celebra La navidad Como puede ser Un mercadillo Bueno Como que Hay mucha diferencia Entre un lugar y otro Que vas a visitar Pero bueno Vos vas con La expectativa De un lugar que vas a ir Igual todo en general Se celebra mucho Mucho la navidad En Madrid Pero es cierto Que a veces Vieron como son Las redes sociales Que tal vez No sé Hay un lugar En el mundo Que alguien le sacó Una foto Con un filtro Con una posición Con no sé qué Y se viraliza Y de repente La gente hoy dice No bueno No era tan así Entonces ahí La expectativa Es como que vas Muy 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 Y la realidad Pum Te choca A mí eso nos pasó Me acuerdo Hasta de Buenos Aires Cuando íbamos a lugares Que habíamos visto Ni Instagram Y cuando llegabas Y mis publicaciones Eran Por favor Esto es así Pero ni bueno Ni malo Ni lindo Ni feo Sino que Mostrar Nada Describir la situación Porque después Uno va Y decís No mientas así Porque llenas de filtros De todo Agrandar de imagen Todo Y es mentira Por favor Por favor No es acá En estos sectores De Navidad Ah no Es en la vida misma Bueno Así chicos Expectativas versus realidad Hoy fue ahí Un mix Estuvo bien Sí La de los arcos Lo único que habíamos visto Como fotos Que estaban como de abajo No sé qué Y claro Parecían enormes Que tal vez para un niño Estaban como arcos gigantes Pero para nosotros Somos altos chicos No era para tanto Así que bueno Mañana seguiremos paseando Gracias por acompañarnos Y nos vemos Vlog más 20 Ya sí Ya Chao Chao